Derecho a vientes que asisten a la nueva unidad médica familiar del Seguro Social número 56 ubicada en Enfraccionamiento Prados del Sol solicitan a las alianzas de camiones o a las mismas autoridades que se haga una nueva ruta desde la zona norte hacia esta zona ya que algunos provenientes como del Infonavit Jabalíes, La Campiña y otras colonias ubicadas por esa periferia tienen que tomar hasta cuatro camiones. Nos vamos en un camión a la ley del mar, de la ley del mar otro para acá. Y aquí a la ley del mar, y a la ley del mar otro para la que son cuatro camiones. Y a 8.50 cada camión, ¿a dónde vamos? Para que pongan un camión directo que venga hasta acá, pagamos uno, uno de ida y uno de venida. A veces los sueldos no alcanzan, las pensiones son cortas, chiquitas, ¿y qué hacemos? Sí, tomamos dos camiones de venida y dos de ida, porque la cuestión no se ha permitido, porque aquí nada más existe la ruta de los águilas y no permiten que los camiones de la alianza entren hacia acá. Y tenemos que caminar todavía varias cuadras para tomar un camión y luego pasarnos hacia otro extremo del camión para tomar el camión que nos lleve a casa. Que haya una ruta que se abra del norte hacia acá. Pues ahora tengo que venir hasta Los Mangos, si no es igual. Hasta el fraccionamiento de Los Mangos, pues. ¿De dónde vive? Yo vivo en la Francisco Villa como a, ¿cuánta es? A cuadra y media más o menos. Nos gustaría que por ahí pasara, así como pase el infonadio y playas, ¿verdad? No me acuerdo para dónde va, pero que venga para acá. Nos agarraría a muchos cómodos, ¿verdad? Y sí se economizaría uno, pues. A esta unidad están afiliadas 60 mil personas de al menos 68 colonias. Muchas de ellas se trasladan en transporte público. De ahí, la insistencia de contar con una nueva ruta de camiones urbanos. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga. ¡Gracias!